En este caso la idea es que nosotros tenemos que tratar, tenemos que estos dos subconjuntos S y A S está formado por B y W, está generado por B y W y A está generado por A más W y B menos W Ambos dos, en este caso, van a generar el mismo subespacio Es decir, nosotros podríamos decir que si estos dos son iguales, A y S Es decir, habría que hacer una pequeña salvedad porque hay algunas cosas que nos impiden decir que los dos subconjuntos son exactamente iguales Pero sí podemos decir que ambos conjuntos de vectores por separado forman el mismo subespacio Tenemos que probar que esto es así Entonces hay varias demostraciones que se pueden armar ¿Cuál va a ser nuestra idea acá? La idea es la siguiente Para que genere el mismo subespacio, nosotros tenemos que pensar lo siguiente Supongo que tomamos un S que pertenece al subespacio S mayor Entonces la condición es que todo S va a ser escrito como una combinación lineal de estos dos Es decir, vamos a tener A por B más B por W siendo A y B números reales De la misma forma cualquier, en este caso en vez de hablar de A vamos a hablar por ejemplo de R perteneciente a A En este caso va a ser R igual a C por B más W más D por B menos W Entonces la idea es la siguiente Como estos dos vectores como generan ambos subespacios quiere decir que S y R podrían ser escritos tanto por los coeficientes A y B multiplicando a los vectores primeros como los coeficientes C y D y viceversa para R y para S O sea, tiene que ser una relación Escribir todo R de A como si fuera de S Es decir, intercambiar los roles, pensar este como generado por estos dos en vez de con sus vectores originales Y lo mismo con S En vez de estar generado por estos dos que esté generado por los de A Vamos a hacer un intercambio Entonces ahí para que ese intercambio sea posible la idea sería agrupar estos dos coeficientes y tratar de probar que son todos iguales De vuelta decimos que D y C pertenecen a R Entonces vamos a pensar por ejemplo en S Empecemos por S orden En este caso O por ejemplo por R Vamos a empezar Si R es C Por B más W Más D Por B menos W Una cosa que se podría hacer es agrupar Separar los coeficientes y agruparlos por B y W A la manera que está S O sea, siguiendo ese patrón Hacemos distributivo Vamos a tener C por B Más C por W Más D por B Más D Menos D por W Vamos a juntar acá los términos con C Con D Eh, B perdón Y con W Entonces en este caso vamos a tener Con B vamos a tener C más D Y con W Y con W Vamos a tener C Menos D Es decir Así como nosotros tenemos estas dos formas ¿Sí? Ahora recuerdo que lo vamos a usar después R también se puede pensar de esta manera Como si fuera C más D Por B Más C menos D Por W Entonces ¿Qué es lo que vimos acá? Cualquier suma de C más D C más D se puede pensar como un número Así como es un número real Esto es un número real también Y lo mismo acá Entonces probamos que Todo número R Combinado por estos dos vectores P más W Y P menos W Va a ser lo mismo que si lo escribimos Como solo de B y W Tenemos ahora El tema es que lo probamos en un sentido Tenemos que probarlo en otro también La idea sería Probar R O cualquier vectorese Como combinado por R Entonces S en este caso Va a estar hecho por A por B Más B por W ¿Sí? Bueno ¿Cómo hacemos para de esta expresión Pasar a una expresión que tenga Por un lado una suma con A Y una suma con Una suma con B Perdón Y una suma con W Hay varias maneras Pero por ejemplo Una sería Pensar en mitades De esto Una mitad de B Y una mitad de W ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Esto de repetido dos veces O podemos también pensarlo Como por dos No hay problema ¿Sí? Pero empecemos De ese lado Entonces Ahora La tarea siguiente Es tratar de Escribir El segundo vector A B Más B W Como una combinación Del primero Es decir Del R Que sería C por B más W Más D Por B menos W Para hacer esto Vamos a separarlo En dos mitades ¿Sí? A B Un medio de A B Más un medio de A B Más un medio de B W Más un medio de B W ¿Por qué lo hacemos así? Porque la idea sería Compensar y mezclar Con otras operaciones Es que nos Incluyan Esta resta De B Más un medio de A B Que no es posible Con lo que teníamos Al principio ¿Sí? Igual es un poco Ya les digo Esto es más Un tema de arte En el sentido De cómo uno Creativamente Puede armar El problema Que de otra cosa Pero nada más Digamos Fíjense Nosotros tenemos B y W Que tiene una suma Que es lo que nosotros Ya vimos al principio Y la idea es Incluirles ahora La operación de resta Entonces Vamos a hacer lo siguiente En este caso ¿Sí? Vamos a Compensar De la siguiente manera Si ustedes se fijan Una forma de interpretar esto ¿Sí? Es que Los coeficientes Por ejemplo A De la suma Que nosotros tenemos acá Pueden corresponderse Si quieren Con el primero Entonces Deberíamos tener otros Que sean de la suma De W Por ejemplo ¿Sí? Como para tenerlo Tener una idea Entonces por ejemplo Deberíamos tener Uno Que sea Un medio ¿Sí? De A Por W Cosa de juntar estos dos Y que esa suma Sea posible Ahora Si nosotros sumamos algo Inmediatamente Tenemos que restarlo Para cumplir lo que hacemos siempre Que es de No alterar el resultado De la cuenta Entonces tenemos El menos un medio De A por W Y esto nos sirve Porque juntamos nuevamente Otro De estos dos ¿Sí? Con la resta Que efectivamente Vamos a tener Más adelante ¿Sí? Y lo mismo Vamos a tener con Por ejemplo El B Que en este caso Tiene que estar en suma Deberíamos sumarlo Con alguno de estos Entonces vamos a tener Por ejemplo Sumamos Un medio De B por B Y luego restamos De más lógica Un medio de B por B Entonces vamos a agrupar Ahora Todos como para que se vea La idea ¿Sí? Vamos a tener en cuenta Por un lado Fíjense Vamos a tener El primero A por B ¿Sí? Luego en este caso Tenemos A por W En suma los dos Vamos a tener El otro término Que en este caso Tenemos A por B ¿Sí? Y ahora tenemos Menos A por W ¿Sí? Luego vamos a tener Un medio De B por B Y en este caso Después tenemos Un medio De B por B Corta Y finalmente Nos van a quedar Estos dos Un medio De B por W Y un medio De B por B Vamos a organizar Todos De entrada El azul Que en este caso Como denominador común Tenemos Como factor común Tenemos un medio De A O sea Vamos a tener Un medio De A Por B Más W Después vamos a tener Estos dos Es decir Tenemos como factor común Un medio De A O sea que en este caso Tenemos B Menos W Luego vamos al otro Estos dos Que en este caso Acá como factor común Tenemos un medio De B O sea que vamos a tener Un medio De B Por B Más W Y después Tenemos estos dos Que en este caso Tenemos un medio Como factor común También Un medio De B ¿Sí? Pero acá en este caso Vamos a tener W Menos B Si es que hicimos Bien las cuentas Sí Pero vamos a poner Menos afuera Para que sea más Cómodo Entonces en este caso Vamos a tener B Menos W Entonces Otra forma De agrupar esto Sería la siguiente Fíjense Ya avanzamos bastante Fíjense B más W Es un factor común Acá Y también lo tenemos En este caso Entonces Podemos sacar Factor común B más W Y después Lo que nos queda Es la suma De estos dos números Entonces acá Vamos a tener Un medio De A más B Y después Juntando Estos dos Que van a tener Como factor común B menos W Y van a tener Un medio también Y acá en este caso Tenemos A menos B ¿Cuál es la moraleja De esto? Fíjense S Fue expresada Con una combinación De constantes Esto Llamémosle Constante 1 Y esto Llamémosle Constante 2 De la manera Que se pide Por ejemplo Cualquier vector R Que sea Una constante Por B más W El vector generador B' Si quieren De su espacio Era este Y otro mismo Un medio De una constante C2 Por el vector generador B menos W Entonces vale La reciprocidad De que los dos espacios Pueden ser generados O que el espacio Puede ser generado Por los dos vectores A la vez Los conjuntos vectores No